Gracias, mi querida Adriana. Bueno, voy a llamar ahora a Pau Soler, del País Valenciano. Un aplauso para Pau. Bueno, Pau es documentalista, ambiental, social. Él justamente con sus documentales hace denuncias de los megaproyectos a nivel mundial. Y lo ha hecho en África, Marruecos, Argelia. Y justamente aquí en Colombia también. Pau viene a Colombia desde el año 2008. Se enamora de este país, le encanta este país. Y aquí está. Tiene dos libros publicados y uno próximo, muy próximo a ser. Bienvenido, Pau. Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que la Candelaria es un centro mundial energético de la cultura, de la resistencia. Y con mi amiga Luna, a veces paseamos por la Candelaria, me lleva a recitales. Y yo, la verdad, esto no lo había visto en ningún sitio en el mundo. Tanta potencia cultural. Tantos bares con recitales. Y bueno, muchas gracias Luna y este bar maravilloso. Y bueno, yo voy a leer a un poeta palestino que se llama Muin Seiso. Creo que es muy importante cada acto que hagamos por Palestina. Por lo que está sucediendo, que es gravísimo. Y creo que el silencio de mucha gente, estados, la complicidad con lo que están haciendo los sionistas, el Estado de Israel, con el pueblo palestino. Bueno, esto va a pasar a la historia por ser un genocidio que hay que frenarlo ya porque es posible que si esto va más, incluso esté provocando la tercera guerra mundial. Parece duro, pero así va la cosa. Es una vergüenza Europa, la complicidad de Europa. Muchos estados hablan de las víctimas de Israel, no hablan de las víctimas de Palestina, no tienen nombre, apellidos, en los telediarios, los medios de comunicación cómplices, aquí en Colombia, en España también. Es una vergüenza lo que está pasando y hay que levantarse enormemente ante esto, con todas nuestras uñas y dientes, porque esto va a pasar a la historia por la complicidad y el silencio más bochornoso de la humanidad. Y bueno, entonces voy a leer tres poemas de este poeta, Muin Seiso. Este se llama La ocupación. La ocupación es una herida que sangra en el corazón de Palestina. Es una pena que no pasa. Es una vergüenza para la humanidad. La ocupación es una afrenta a la justicia y a la libertad. Es una violación de los derechos humanos. Es un crimen contra la humanidad. Son poemas cortitos, ¿eh? Vale, este segundo se llama La tierra de mis antepasados renacerá. La tierra de mis antepasados renacerá, a pesar de los muros y maldición. Las olivas siguen creciendo, a pesar de las armas y opresión. En cada piedra y cada rincón, la historia de mi pueblo se hace canción. Los valientes guerreros de la resistencia son la esperanza, la luz de la independencia. Atrás quedaron los días del llanto y dolor. Los corazones se unen en una sola voz. Todos somos Palestina, la tierra que hoy renace con esplendor. Que los vientos del cambio traigan la paz y la justicia florezca en cada lugar. Palestina, mi patria amada, nunca te dejaré de amar. Y este tercer poema se llama Palestina. Palestina, mi tierra, tierra de amor y dolor, tierra de esperanza y de lucha, tierra de un pueblo que no quiere perecer. Palestina, mi corazón, corazón que late fuerte, corazón que sangra, corazón que no olvida. Palestina, mi alma, alma que es libre, alma que es fuerte, alma que no se rinde. Gracias. Gracias. Gracias, Pau. Así es. Palestina, no se ríe. Mila Ordoñez, nuestra querida poeta, bueno, hablar de Mila, artista multidisciplinaria. Estudia artes plásticas, visuales en la Universidad Distrital, también incursión en la danza, la biodanza, el performer. Y su trabajo se encuentra justo, vamos a hacer, hago aquí un pequeño anuncio, el próximo martes haremos el lanzamiento de la antología Murmurios Homéricos, ahí se encuentra el trabajo de Mila. Bienvenida a Mila. Bienvenida. diciendo, cada cuerpo es una historia y cómo podemos negarla, ocultarla, minimizarla. El reconocimiento de la Tierra, el reconocimiento de sí mismo, el reconocimiento de otro ser humano, de otro ser vivo, siento que ahí radica mucho de la solución o del problema. El cuerpo también guarda memorias, guarda memorias en su ADN y en su mente también. Las memorias del dolor, cuando en tu historia de vida tus ancestros han pasado por tanto dolor, también se queda ahí guardado, entonces se va acumulando. Pero ahí juega una variante que es llevar a la venganza y a seguir acumulando esto y seguir pasando esto de generación a generación o cambiar el caminar. Esta noche les voy a compartir poesía de Mayabú al Hayat va a comenzar con conocimiento. Estoy esperando que la hija de un mártir valiente se levante y grite toma tu patria y devuelve a mi papá. La flor del almendro sabe que su vida es corta pero el capullo se agrieta y bosteza y solo cuando cae en las calles del colegio florece la felicidad. Todos los minutos de silencio no pueden devolver una voz a la vida. He vivido una vida llena de ares y completos bastardos. Ahora, ahora ya no puedo distinguir entre ellos. He visto niños que dieron a sus padres a la patria pero nunca visto una patria que le dio un padre a un huérfano. Quiero que todos vivan y que nadie caiga ni siquiera mis demonios ni siquiera tus demonios. Tal vez si ninguno de nosotros cae todos nos levantemos por encima de este infierno. Silbando. ¿Percibes el agujero en mi cuello? Ya no recuerdo si fue una oaga o una palabra pero estoy segura que un par de labios lo han atravesado y dejaron su silbido ahí. Por eso se escucha este traqueo cada vez que me giro para mirar atrás hacia el pasado o hacia el futuro. Introspectiva. Estoy esperando que la hija de un mártir valiente se ponga de pie. Se imprimió el mismo poema con diferentes títulos. Así que les traigo Soy una mujer indigente la que vive en un checkpoint. Las cosas triviales me hacen feliz como que mi vida transcurra sin ver un burdo y aburrido soldado. Aquí escribo mi nueva novela es sobre el carnicero que deseaba volverse violinista enojado y perverso pero su mano lo traicionó por un agudo brillante cuchillo. Tú sabes lo desalador que resulta estar solo y vivir en el checkpoint aclamando cosas banales como trascender siendo una poeta charlatana y ver obreros exhaustos cargando sus bolsas repletas de plátanos guavas y leche de agua. Soy una mujer solitaria que ha vivido en esta tumba durante años. Hasta el momento no he visto ángeles ni demonios pero definitivamente veo muchos soldados aburridos. gracias. Gracias Lila y bueno y continuamos los lunes que es el espacio Bar el Chicha de nuestro querido amado maestro Homero Tavares y bueno muchos otros espacios también además artista polifacético polimultifuncional. Me salió hoy porque dejaste solo al caballo porque dejaste solo al caballo porque dejaste solo al caballo limada rajada lejano al palbirú aquí en la falda de las colinas ante el ocaso y las fauces del tiempo junto a huertos de sombras arrancadas hacemos lo que hacen los prisioneros hacemos lo que hacen los desempleados alimentar la esperanza un país preparado para el alba nuestra obsesión por la victoria nos ha entompecido no hay noche en nuestra noche que con la artillería repulgue el enemigo vela el enemigo nos alumbra en el sótano oscuro aquí tras los versos de Job a nadie esperamos aquí no hay yo aquí Adán recuerda su arcilla este sitio durará hasta que enseñemos al enemigo algún poema de la yalijaya el cielo es gris plomiso a media mañana anaranjado por las noches los corazones son neutros como las rosas en el seto bajo sitio la vida se torna tiempo memoria del principio olvido del final la vida la vida plena la vida medias acoge una estrella cercana atemporal y una nube emigrada a espacial la vida aquí se pregunta cómo resucitar la vida él dice al borde de la muerte no me queda un rincón que perder libre soy a un palmo de mi libertad el mañana al alcance de mi mano pronto me adentraré en mi vida naceré libre sin padres y tomaré por nombre letras de un lapislazo aquí en los altos del humo en la escalera de casa no hay tiempo para el tiempo hacemos lo que hace quien se eleva a Dios olvidamos el dolor el dolor que la señora de la casa no tienda la colada por la mañana que se conforme con lavar esta bandera nada de ecos homéricos aquí los mitos llaman a la puerta cuando los necesitamos nada de ecos homéricos aquí un general escava un estado dormido bajo las ruinas de una troya inminente los soldados calculan la distancia entre el ser y la nada con la mirilla del tanque calculamos la distancia entre el propio cuerpo y las bombas con un sexto sentido vosotros los apostados en el umbral pasar tomaos con nosotros un café árabe acaso os sentáis seres humanos como vosotros vosotros los apostados en el umbral de las casas largados de nuestras mañanas necesitamos creernos seres humanos todos nosotros Mahmoud Darmish tengo la sabiduría del condenado a muerte tengo la sabiduría del condenado a muerte no tengo cosas que me posean he escrito mi testamento con mi sangre confiada en el agua moradores de mis canciones he dormido ensangrentado y coronado con mi mañana he soñado que el corazón de la tierra era mayor que su mapa y más claro que sus espejos y mi cadalzó he creído que una nube blanca me ascendía como si yo fuera una bubilla con el viento por alas y el alba la llamada del sereno me despierta de mi sueño y de mi lenguaje vivirás en otro cadáver modifica tu último testamento se ha retrasado la fecha de la segunda ejecución hasta cuándo pregunto esperaré a que mueras más no tengo cosas que me posean respondo he escrito mi testamento con mi sangre confiada en el agua moradores de mis canciones y yo aunque fuera el último encontraría las palabras suficientes cada poema es un cuadro pintaré ahora para las golondrinas el mapa de la primavera para los que pasan por la acera el azufalco y para las mujeres el lápiz lázulo el camino me llevará y yo le llevaré a hombros hasta que las cosas recobren su imagen verdadera luego oiré lo genuino cada poema es una madre que busca a su hijo en las nubes cerca del pozo de agua hijo te daré el relevo estoy encinta cada poema es un sueño he soñado que soñaba me llevará y le llevaré me llevará y le llevaré hasta que escriba la última línea en el mármol de la tumba me he dormido para volar y llevaré al Mesías zapatos de invierno para que camine como los demás desde lo alto de la montaña hasta el lago aplausos